A partir del viernes podremos movernos libremente por toda la comunidad autónoma, algo que no ocurría desde hace más de cuatro meses. Se levantan los confinamientos provinciales, pero se mantiene el autonómico, una medida muy esperada por los ciudadanos. Pues tengo muchísimas ganas, más que nada porque tengo a mi hermano en Teruel y no lo veo. Pues es que ya ni lo sé, desde que no lo veo. Podríamos ir al Pirineo para hacer alguna excursión o algo así, sí que vendrá muy bien, la verdad es que sí. Quietos en Zaragoza, de momento sí. Mi hija de la pequeña que tiene seis años me ha dicho, mamá, podemos irnos fuera de Teruel, qué bien, podemos irnos a Calatayud. Hola, buenas tardes, repasamos brevemente la actualidad de este miércoles que tiene tres grandes titulares. El desconfinamiento provincial en Aragón, el retorno de los bienes al Museo de Barbastro y las mociones de censura a los gobiernos del PP en Murcia, Castilla y León y Madrid. Raquel Pérez, ¿se flexibilizan las restricciones de movilidad entre las tres provincias de Aragón? Desde el viernes podremos coger salidas como esta para desplazarnos, por ejemplo, a Huesca, porque se recupera ya la libertad de movimientos entre las tres provincias aragonesas. Habrá que esperar, eso sí, algo más de tiempo para poder salir fuera de Aragón, porque de momento se mantiene el cierre autonómico, como también el toque de queda a las 11 de la noche y las restricciones de aforo y de horarios. Se flexibilizan las medidas porque los datos siguen siendo optimistas. En las últimas horas se han diagnosticado 171 nuevos contagios, la mayoría aquí en la provincia de Zaragoza y en la de Teruel de nuevo muy pocos positivos. Bajan también los hospitalizados en todo Aragón. Aragón ha mejorado en las últimas semanas sus datos, por eso se levanta el confinamiento provincial, pero el presidente avisa. Si los datos empeorarán, si las circunstancias volvieran a revelar tamaños preocupantes, el gobierno de Aragón, como he hecho hasta ahora, no tendría absolutamente ningún problema en retrotraer las medidas. Las vacunas están ayudando a mejorar las cifras. Si las previsiones de llegada se cumplen, antes de verano, los mayores de 70 años, un grupo clave estarán inmunizados. Entonces, preveemos que nos puede llegar a partir del mes de abril, que serían unas 100.000 dosis semanales. El sector turístico será el primero en notar el efecto del desconfinamiento, aunque de forma desigual. En Alquézar esperan a los visitantes de Zaragoza, pero en Albarracín creen que la afluencia será menor porque los turistas llegan de Valencia o Madrid. El movimiento de Zaragoza es muy importante en Alquézar. En Alquézar, en la Sierra Aguera, en el Somontano, es fundamental porque desde luego somos un destino. Ahora la incertidumbre es si la gente de Zaragoza y de Huesca va a venir aquí a Albarracín. Las medidas en la hostelería y el toque de queda se mantienen.